Venimos a todas con gusto y placer a felicitarte Hoy día en un quieto naciste, nacimos en todas las mujeres Y en la vida del bautismo, cantamos muy besos Hoy día en un quieto naciste, nacimos en todas las mujeres Y en la vida del bautismo, cantamos muy besos Hoy día en un quieto naciste, nacimos en todas las mujeres Y en la vida del bautismo, cantamos muy besos Hoy día en un quieto naciste, nacimos en todas las mujeres Y en la vida del bautismo, cantamos muy besos Hoy día en un quieto naciste, nacimos en todas las mujeres